¡Suscríbete al canal! El fundador fue Nolan Busan, un joven de 28 años que se abrió camino con un capital de tan solo 500 euros. Creó una empresa a la que bautizó con el nombre de su juego favorito. ¿Qué te pones si te pones? Atari. Le puse Atari. Cuando un japonés machaca a su enemigo, lo que grita es Atari, que en español viene así, le ha cagado con ella. ¿Vieron más claro el mundo de los videojuegos cuando la primavera de 1972, en una feria informática de Mushrooms Game, California, vieron el más nuevo por primera vez y jugaron la versión de ping pong creada por Ron Bear? Hussein se dio cuenta de que el juego se podría mejorar y necesitó de la ayuda de Uncle Kong, el primer ingeniero de Atari. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me vino la corolla diciéndome que hacer un videojuego y yo dije, bueno, pues, vamos a ver si ganamos porque a mí me interesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chicos subieron para arriba y para abajo y la pelota de un lado para otro. Tampoco era muy difícil, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? Y le tocó ganar. Tras tener éxito en los bares del país, Nolan decidió crear una versión de Spawn para el entorno doméstico. Gracias a un acuerdo de marketing y distribución con SEAR, las ventas de Spawn despegaron. La demanda fue tan grande que incluso los ejecutivos de Atari tuvieron que echar una mano en las líneas de producción durante la primera navidad de su lanzamiento. En el canal pro es que quisimos ir a saco contra nuestros rivales, por eso lo que hacíamos era buenos juegos, comercializarlos y encima que innovaran. Lo tienen todo, güey. ¡Suscríbete al canal! En 1976, la Warner Communications, ahora Time World, compró Atari y Gusen fue forzado a dejar la empresa en 1978. En 1984, entró de nuevo el negocio de los videojuegos fundando The Same Game. Actualmente, ha fundado más de 20 empresas, la más reciente Uwin. Voy a decir una frase profunda. Mi actitud era que si uno cree de verdad en algo, ha de intentar llevarla a cabo como sea.